De la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 53 numerales 1 y 2, 58 numerales 1, 3, 5 y 6, 60 numerales 1 y 2, fracciones 1 y 11, 61, fracción 1, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Oaxaca, 6, numeral 1, fracción 10, numeral 1, 12, numeral 1, inciso A, 14, numeral 12, 18, numeral 1, del Reglamento de Sesiones de los Consejos Digitales y Municipales Electorales del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca y en los términos del Acuerdo IEPTO-JOM-CG 05-2020, por el que se autorizó la celebración a través de las herramientas tecnológicas de las sesiones virtuales o a distancia del Consejo General, comisiones del Consejo o de la Junta General Ejecutiva del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, durante el periodo de medidas sanitarias derivadas de la pandemia COVID-19, para el día de hoy, 1 de marzo de 2021, se convocó a las y los integrantes del 13 Consejo Digital Electoral en sesión virtual, a fin de celebrar la sesión de instalación, por lo que procedo a pasar lista de asistencia. El de la voz, Mauro Cruz Bazán, consejero presidente. Luení Oros Martínez, secretaria. Maestra Gloria Tomás Vázquez, consejera electoral. Maestra Grecia Maribel Tobledo Alvarado, consejera electoral. Licenciado Nicacio Belén Jacinto, consejero electoral. Presente. Licenciado Rogelio Héctor Arzola Olea, consejero electoral. Representantes de los partidos políticos, Partido Acción Nacional, Ángel Gabriel Martínez Pedro. Presente. Partido Revolucionario Institucional, María del Rosario Elor Zabásquez. Presente. Partido Verde Ecologista de México, Rosalía. Presente. Aguilar. Presente. Partido Fuerza por México, Ulises Victoria Nolasco. Sí, se puede trabajar. Consejeras y consejeros electorales, así como representantes de los partidos políticos, esta presidencia se permite declarar la existencia del quórum legal, siendo las 10 horas y 17 minutos del día lunes, primero de marzo de 2021. Y conforme lo dispone el artículo 58, número uno de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Oaxaca, se instala la presente sesión de instalación. En el título de lo anterior, daré lectura y someteré a consideración el proyecto del orden del día correspondiente. 1. Instalación del 13 Consejo Distrital Electoral con cabecera en Oaxaca de Juárez, Zona Azul, e inicio de las actividades de preparación, desarrollo y y financia de las diferentes etapas del proceso electoral local del año 2020-2021, para la elección de diputadas y diputados al Congreso Local. 2. Toma de protesta de las consejeras y consejeros electorales, así como las representaciones de los partidos políticos entre este Consejo Distrital Electoral. 2. Si no hay observaciones, le incito a las consejeras y consejeros electorales, manifestar en vocación económica, si no es de aprobarse... 3. Disculpa que le interrumpa, presidente. 3. Puesto a su consideración, por favor, quienes estén en la afirmativa, sírvanse, manifestarlo levantando la mano. 3. Disculpa que le interrumpa, presidente. 4. Bien, muchas gracias. El orden del día ha sido aprobado por unidad de votos. Continuando con el desafío de la sesión en el primer punto del orden del día, tenemos la instalación del 13 Consejo Distrital Electoral, con cabecera en Oaxaca de Juárez, zona sur. El inicio de la sesión en Oaxaca de Juárez, zona sur. El inicio de las actividades de preparación y desarrollo de diferentes etapas del proceso electoral y local ordinario 2020-2021, para la elección de diputadas y diputados al Congreso local. Por lo que les voy a pedir respetuosamente a todos, con ponerse de pie. El inicio de la sesión en el primer punto del día 1 de marzo de 2021, se declara formalmente instalada el 13 Consejo Distrital Electoral, con cabecera en Oaxaca de Juárez, zona sur. Con fundamento en el artículo 140 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, y en virtud de la designación realizada por el Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, mediante acuerdo IEPCO-CG-17-2020-2021, por el que se aprobó el dictamen que continúe las propuestas definitivas para la integración de los 25 consejos distritales electorales, que fungirán en el proceso electoral local ordinario 2020-2021, aprobado en sesión extraordinaria de fecha 25 de febrero de 2021. Pasaré a tomarles protesta de ley a las y los consejeros electorales, así como a las representaciones de los partidos políticos. Por favor, si se ponen de pie. Protestan guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, las leyes que de una y otra emanen, así como la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Oaxaca, así como la normativa interna del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, y real y patrióticamente, con los deberes del cargo de integrantes del 13 Consejo Distrital que se les ha condenado, sin protesto. Si no lo hicieran así, que la Nación y el Estado se lo demanden. Pueden sentarse. Con ello, inician las actividades de preparación, desarrollo y vigilancia de las diferentes etapas del proceso electoral local ordinario 2020-2021, para la celebración de la elección de diputados al Congreso del Estado y la condición de que todos los aquí presentes nos conduzcan con apego a los valores de la democracia, pleno respeto al Estado y el ejercicio de la tolerancia y el consenso, así como el reconocimiento a la pluralidad política y a los principios rectores de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, interculturalidad, máxima publicidad y objetividad, pidiendo cuentas de nuestras actuaciones en total transparencia ante el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, abonando al fortalecimiento institucional y a una mayor vinculación con la ciudadanía. Muchas gracias. Ciudadana secretaria de este consejo, continúe con el siguiente punto del orden del día. Consejo presidente, me informó. Laí 주ana se History, me informó que se ha dado a votar a votar a votar a votar a votar. ¿Entendente? Le informó que se haga votar a votar a votar pesos. Claro. Si no hubiera alguna intervención. Bien. No habiendo otro asunto que tratar. Siendo las 10 horas con 24 minutos del día 1 de marzo de 2021, instruyo a la secretaria a levantar el acta correspondiente. Muchas gracias. Buenos días. Buen día, presidente.